Amanece un día más, nada es lo mismo y todo sigue igual No sé por qué, hasta el café hoy tiene otro sabor El cielo gris de la ciudad es menos triste de lo habitual Da la impresión de que Dios camina por las calles Se quitan las campanas y el aire se llena de amor Esta Navidad vamos a dejar puertas y ventanas de mar en par Esta Navidad tenemos que lograr, va a ser del mundo, no así se va Vamos a la vez, sin mirar atrás, pasando del pasado vuelve a empezar Nada que perder esta Navidad, ambos dando fuerte, solo podemos ganar No hay que viajar en donde estás, también hay muchas cosas que no dar Solo es cuestión de observar bien lo que te rodea Repita las campanas que anuncian un tiempo mejor Esta Navidad vamos a dejar puertas y ventanas de mar en par Esta Navidad tenemos que lograr, va a ser del mundo, no así se va Vamos a dejar puertas y ventanas de mar en par También hay muchas cosas que no nos dan Vamos a dejar puertas y ventanas de mar en par Vamos a dejar puertas y ventanas de mar en par Esta Navidad, tenemos que lograr, hacer del mundo un oasis de paz. Esta Navidad, vamos a dejar, cuentas y ventanas de maritar. Esta Navidad, tenemos que lograr, hacer del mundo un oasis de paz. Todos a la vez, sin mirar atrás, pasando del pasado, vuelve a empezar. La noche de fe, esta Navidad, vamos tanto fuerte, solo podemos ganar.